¿Qué es la inmersión? Rehidrátate y relájate. Si estás planeando hacer una inmersión sucesiva, hay algunas reglas básicas que debes seguir. Para la mayoría de los buceadores no es suficiente bucear una vez y luego dar por finalizado el día de buceo, especialmente cuando han viajado a un exótico resort o están buceando desde un barco de vida a bordo. A la mayoría de los buceadores les gusta hacer tantas inmersiones por día como puedan. Evita las actividades extenuantes entre inmersiones y bebe abundantes bebidas no alcohólicas. La deshidratación se considera que contribuye de forma importante al desarrollo de la enfermedad descompresiva. Recuerda planificar ambas inmersiones antes de entrar en el agua, porque tu intervalo en superficie estará directamente relacionado con ellas. Además, una práctica común es hacer la primera inmersión más profunda. Todas las inmersiones recreativas profundas deben planificarse dentro de los límites de no descompresión, porque la comunidad de buceo recreativo no aboga por la práctica de inmersiones con descompresión. Cuando un buceador cruza la línea y hace una inmersión con descompresión, se introduce en un nuevo ámbito del buceo. El buceador debe comprender plenamente las consecuencias y el mayor riesgo de las inmersiones con descompresión. Esto no quiere decir que algunas personas no realizan buceo con descompresión. Sin embargo, este grupo de buceadores tiene mucha experiencia y muchas inmersiones registradas. Si quieres aprender más sobre buceo con descompresión y procedimientos adecuados, necesitas buscar formación adicional. Si estás realmente interesado, pregunta a tu profesional de buceo SSI sobre el programa Extended Runs SSI. Se debe advertir que ni los ordenadores ni las tablas de buceo eliminan totalmente el riesgo de enfermedad descompresiva. No hay ninguna tabla ordenador que pueda garantizar tu seguridad, debido a los muchos factores desconocidos asociados a la enfermedad descompresiva. Sin embargo, el buceo con ordenador aumenta enormemente tu comodidad y ayuda a eliminar la mayor cantidad posible de riesgo. Recuerda, planifica tu inmersión y bucea tu plan. Y te dirigirás hacia una emocionante aventura de buceo profundo. Gracias. 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 Gracias.